¿Qué es el gasto previsional? En las personas mayores, incluso hay un debate entre generaciones de si es necesario gastar tanto en personas mayores en gasto previsional quitándole esos posibles recursos a las nuevas generaciones. Ante la escasez de los recursos fiscales, viene el debate de dónde conviene. En realidad, hoy a los geriatras les decimos, por decir dentro de la medicina, miren, conviene ser geriatra y no pediatra, porque en la sociedad argentina del futuro vamos a ver más personas mayores que niños. Y esto tiene sus consecuencias en la política pública. El estudio lo venimos haciendo desde 2010, anualmente. Son 6.000 hogares que visitamos de todo el país, 2.000 donde hay personas mayores. Y siempre nos gusta comparar qué pasan estos hogares con mayores comparados con los hogares sin mayores. A nosotros nos conviene llamar la atención sobre lo mal que están los hogares con personas mayores, pero también hay que decir que está tan mal toda la sociedad argentina, que cuando uno compara los hogares con mayores con los que no tienen mayores, los nuestros están un poco mejor. ¿Me explico? Los peores son los que tienen niños, niñas y adolescentes. Y frente a ellos, los hogares mayores estamos mejor.